Hay un propósito maldito, propósito diabólico, por acabar con la República Dominicana. El presidente del Senado de la República, Eduardo Estrella, informó este jueves que la soberanía nacional será protegida en todos los escenarios en el contexto del estudio del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes. Indicó que la iniciativa legislativa, propuesta por el Poder Ejecutivo, responde a modelos internacionales que han sido exitosos en otros países, pero por la situación migratoria particular que tiene la República Dominicana, se harán las modificaciones necesarias para corregir cualquier artículo que no responda al interés nacional. En el estudio del proyecto de ley integral sobre trata de personas, explotación y tráfico ilícito de migrantes, la población puede estar tranquila, porque la soberanía nacional será protegida en todo momento y se llevarán a cabo las modificaciones necesarias. Para corregir los artículos que no se correspondan con el interés del país, enfatizó el presidente del Senado, Eduardo Estrella. Quisimos convocarlo hoy para referirnos de manera particular y especial a la ley de trata de personas. el proyecto que tiene que ver con esa ley que tanto inquietud ha causado en la población dominicana. Y decirle aquí que ese proyecto de ley es un modelo internacional que sea el proyecto que se depositó en el Senado que ha aplicado internacionalmente en otros países con muchos buenos resultados, pero en el caso de la República Dominicana nosotros tenemos condiciones migratorias especiales y por tal razón este proyecto lo vamos a someter a vistas públicas para escuchar todos los sectores de la vida nacional y tengan la seguridad que se harán las modificaciones a los artículos que hayas que modificar que no correspondan con el interés nacional. Es decir, queremos ser enfáticos y decirle que la población dominicana puede estar tranquila y que siempre defenderemos los mayores intereses de la soberanía de la República Dominicana. queríamos darle este anuncio hoy porque dado que tantos sectores de la vida nacional han estado inquietos con este proyecto de ley y como la sesión pasada se iba a estar depositado en una comisión de interior y policía que tiene que ver con los aspectos migratorios que preside el doctor Sedano, que ellos han ido leyendo los artículos, por eso no han convocado diferentes sectores, que pienso que ellos terminarán de leer la próxima semana y que ya como la legislatura termina el día 15 a partir de la próxima legislatura del 27 de febrero. El Instituto Duartiano rechaza ley incentiva a la migración haitiana. El Instituto Duartiano rechazó el proyecto de ley sobre la protección de personas víctimas o sobrevivientes de trata y objeto de tráfico ilícito de migrantes que sometió el poder ejecutivo ante el Senado. El presidente de esa entidad, Wilson Gómez, sostuvo que la pieza legislativa entraña un serio atentado contra la integridad territorial de la República Dominicana, un severo ataque a su soberanía y un nuevo incentivo en la política de asentamiento masivo en su territorio, de personas, principalmente de nacionalidad haitiana. Consideró que ese proyecto es contrario al supremo interés de la nación dominicana y perjudicial para la ciudadanía, sobre la cual se pretende poner todo el peso del financiamiento de las personas a proteger. Todo esto alcanza mayores ribetes de gravedad, en momentos en los cuales se cierne una incontrovertible amenaza contra nuestro país. Determinada por la gravísima crisis que vive Haití y la inexplicable indiferencia que ante la problemática ha asumido la comunidad internacional, es particular la OEA, ONU, Estados Unidos, Francia y Canadá. Advierte Gómez. Llamó a los legisladores a que rechacen el proyecto, que catalogó como abiertamente injerencista y de manufactura de intereses foráneos, que, en su opinión, continúan su desorbitada tarea de socavar la soberanía nacional. Comunicadores, religiosos y patriotas dominicanos dan su punto de vista. Rechazan como la mayoría de los dominicanos tal aberración. Escuchemos a continuación al destacado periodista Ricardo Nieves. Gobierno de la República, al primer mandatario de la nación, a los órganos de poder del Estado Dominicano, quien envió al Congreso, creo que fue del Palacio que llegó, quien envió al Congreso un anteproyecto sobre el tráfico de personas y los migrantes. Oigan lo que le voy a decir, no inventen. Aquí no hay chuscos, ni indios ya. No inventen. Eso es una porquería de anteproyecto que aquí no tiene asiento. No inventen con el país, que no le va a salir. Quien envió eso, se le salió el tiro por la culata. ¿Por qué, Alejandro? ¿Sabe qué? Además de ser un disparate de anteproyecto. ¿Tú sabes qué más? Es un asunto que no tiene lógica jurídica ni fermento normativo del punto de vista legal. Decir que el que entra aquí por tráfico de personas hay que darle de todo y que se va a quedar aquí es llamar a Haití entero para el país, para que venga la nación haitiana completa. De modo que, señores del gobierno, no inventen. Apunten para otro lado, que este país está harto ya. Hay un propósito maldito, propósito diabólico, por acabar con la República Dominicana. Que Francia y Estados Unidos son responsables de la crisis haitiana, de la miseria haitiana. Le dan culpa a los demás. Pero Dios está con nosotros, hermano. El Señor no nos va a desamparar. El patriota Mani Solano, nuestro defensor de la soberanía de República Dominicana. También habla claro para que se escuche. Pero no están, sí, no están quitando el país. Y da vergüenza. Que tengamos que aceptarlo. Bueno, lo aceptarán los que quieren vivir arrodillado. Yo puedo vivir aquí en este país, miren, sin ningún tipo de preocupación y en cualquier otro. Pero yo quiero vivir en mi patria, mi República Dominicana, mi país donde yo nací, no en otro. Y no es verdad que por yo temer a que me maten, no voy a salir a defender mi patria dominicana. Para mí sería un orgullo que el primer muerto en una revuelta pro defensa de la patria dominicana sea yo mani Solano. Un orgullo, porque yo no tengo miedo. Nací un día y me voy a morir otro. El pueblo dominicano está irritado, y no es para menos, pues teníamos la confianza en que por lo menos el presidente Luis Abinader estaba de nuestro lado del lado del pueblo. Pero queda claro que es más de lo mismo. No olviden nunca que ustedes tienen el poder de quitar y poner al presidente que ustedes quieran. Se acabó la manipulación. Termino con las palabras de la distinguida dama, que no tengo el honor de conocer, pero sí que habla con gallardía y patriotismo, Clara Alafranca. Una ley que se va a llevar de paso todo lo que establece la Constitución, porque es una ley con ámbito y apoyo internacional. Óigame, violenta la ley de la información pública, porque prohíbe incluso que la prensa no debe decir nada. Los medios no pueden informar nada con relación a eso. Abinader no puede destruir la única cosa que ha mantenido a salvo a la República Dominicana con el tema cristiano, que es su frontera jurídica, porque nosotros no se lo vamos a permitir. Nosotros le pedimos encarada y encarecidamente que saque su mierda del Congreso y de paso que lo desinfecte, porque nosotros no nos vamos a cruzar de brazos y vamos a permitir eso. No, eso no es verdad. Ni vamos a cargar con ese problema. Si él quiere, si él quiere y su compromiso es tan serio con el pueblo haitiano, que renuncie y se largue de aquí, que en Haití necesitan un candidato, pero que no siga dañando y comprometiendo la integridad territorial. Definitivamente nosotros le pedimos, no le suplicamos, no le pedimos como dominicano que retire su mierda de ley del Congreso, porque no se lo vamos a permitir. Ninguno se lo vamos a permitir. Eso no es verdad. La República Dominicana tiene doliente, tiene doliente y la frontera jurídica, no vamos a permitir que nos la quiten. Por favor comparte este video, hagamos crecer esta comunidad y mantengámonos unidos.